y before starting with the class I recommend to these two videos ok estudiantes antes de empezar esta clase les recomiendo escuchar y ver estos vídeos y practicarlos en casa en la parte de abajo les dejo el enlace ok we are here one more time we are going to continue right so that we have got in this opportunity that video number four right mira por favor estos dos animales no ok que animales son nice it's a mouth right ok for example they are having a conversation there right but can you identify what kind of conversation it is que conversación según lo que tú ves acá están teniendo muy bien se están preguntando la hora muy bien entonces en la actividad número uno tenemos and scramble the dialogue there ok so as you can see each kind of statement for each mouse it's in the soda cada uno de estos animalitos estos ratoncitos está diciendo algo pero está en desorden right muy bien como ya dijiste que están preguntándose la hora mira por favor abajo tenemos it's one o'clock y tenemos what time is it no no te olvides que one time is it significa pues qué hora es en inglés ok entonces aquí está diciendo it's one o'clock es un en punto entonces según lo que tú ves acá cuál de las dos expresiones le pertenece a este lado y a este lado no ya lo tienes estoy seguro que sí ahora completamos cuál es la expresión correcta según las palabras en desorden vamos a hacerlo let's do it ok en tibetín en ambas son pilla tensión por ejemplo dispichó a matar right mira este es un reloj muy especial muy divertido right muy bien y mira aquí está saliendo el booster días y aquí pues está a mouse ok entonces y bueno esta es una canción ya tenemos la canción como título es what time is it mister clock no qué hora es señor reloj entonces lo que vamos a hacer es vamos a escuchar esta breve canción y vamos a completar con las palabritas que tenemos acá tenemos primero mouse time one ok we are going to complete the three words in the song escuchamos por favor let's listen together track 51 what time is it mister clock what time is it mister clock the mouse is on the rock it's one o'clock tick tock tick tock what time is it mister clock bueno ya habrás escuchado excellent that's right entonces we are going to do this for example we have got here the first the first gap here what is your opinion cuál es la palabra correcta para la primera parte mouse time or one what is this congratulation entonces la primera palabra que vamos a usar es la palabra time no entonces aquí vas a escribir time ahí está ok esta mira tienes ahí tienes ahí what time is it mister clock this is the correct word right ok so the what about for example in the second one what is this ajá entonces aquí vas a poner what is this mouse ahí está ya nada está muy bien excelente ok what about another one recuerda que ya completaste a ver ya ya completaste con time ya completaste con time ya completaste con mouse entonces te falta what is this yeah congratulations so that we have one is one o'clock ya very good entonces con esto ya has completado las tres palabras la pregunta te gustaría cantar esta canción ahora que ya sabes que qué palabras son entonces vamos a cantarlo juntos let's do it track 51 what time is it mister clock what time is it mister clock the mouse is on the rock it's one o'clock tick tock tick tock what time is it mister clock well so we are in activity number three continue right so that we have number three look and ask a friend ok qué objetos es lo que puedes mirar en esta parte que son very good ok they are clocks no no te olvides que reloj de este tipo decimos clock entonces mira lo que nos dice este niño nos recomienda i'm always on time what about you no siempre llego temprano miramos los relojes y vamos a mirar que todos tienen una hora diferente right each one has got a different time there so that what happened here vas a practicar en esta oportunidad con tu papito y tu mamita ya mira aquí hay una pregunta pay attention what time is it y tenemos aquí pues la respuesta este es el inicio right entonces qué pasaría what happened here si vas a practicar con tu papito y tu mamita por ejemplo este reloj no mira este que está acá no entonces vas a mirar y le vas a decir mamita papito what time is it no bueno y tu papito son las dos en punto no entonces lo que va a hacer es simplemente responder obviamente que lo que estoy haciendo acá es lo que va a pronunciar no entonces aquí dices it mira qué hora es what time is it 2 o'clock ok ahí está mira ahí está it's 2 o'clock oye esto es luego sigue siéndote ah y qué pasaría si tú le preguntas a tus padres esta hora que está acá mira miras bien son las 5 en punto verdad entonces le vuelves a preguntar mamita papito what time is it entonces tu papá mira la hora ah hijito te va a decir entonces va a pronunciar it's mira cómo hago 5 o'clock ahí está it's 5 o'clock te das cuenta ya has practicado dos relojes dos horas tenemos acá what time is it it's 2 o'clock and it's 5 o'clock no nice very good ahora qué pasaría si lo haces en viceversa no de repente puedes preguntar a ver de este reloj que está acá de este mira ya entonces bueno tu papito tu mamita te pregunta what time is it tú miras el reloj y dices ah ya tienes la respuesta mira el palito chiquito está en el 3 y el grande está en el 2 entonces es 3 en punto verdad entonces aquí tú le respondes papá, mamá, it's 3 o'clock ahí está mira y ahí it's 3 o'clock entonces ya muy bien ya le agarraste la idea very good ahora por favor practica con las con los demás relojes no mira bien la hora y pregunta what time is it y respondes it y viceversa ya ok, let's go for the next activity practice ok in this opportunity so that we have number 4 right so and write the answer look at the round please look at a round so that we have different animals doing different actions right cada animal que tuve desde el 1 al 6 está haciendo una actividad diferente no sé si has identificado la actividad ¿no? por ejemplo look at this dog ok this dog is running no look at this chick here this chick is eating right look at this horse ok this horse is swimming ok look at this goat this goat is jumping look at this dogs here they are walking right very good so according to this we are going to listen here right very good y cuando empiezas a escuchar en el audio va a mencionar diferentes preguntas ya y simplemente vamos a responder si o no ¿están listo? te van a preguntar ¿qué es lo que están haciendo estos animales? ok here we go vamos a escuchar a ver listen please listen track 52 number 1 look at the dog is it running number 2 look at the goat is it singing number 3 look at the chick is it walking number 4 look at the ducks are they jumping number 5 look at the horse is it swimming number 6 look at the hens are they sleeping ok we are here ok so now we are going to respond a question right for example look at here the tape script aquí tenemos lo que dijeron en el diálogo ya en las preguntas entonces what do we have to do here vamos a completar usando estas preguntas recuerda mira yes it is se va a repetir dos veces no it isn't se va a repetir dos veces yes they are sólo una vez y no they are también sólo una vez repito yes it is not it isn't yes they are or not they are right you are going to make a contrast with the question and the answer hacemos por favor una combinación y ahí vamos a escribir acá sólo la respuesta a ver el número 1 pay attention right look at the dog is it running mira el perro está corriendo yes muy bien entonces buscamos el yes como es singular vamos a usar el it ya a ver vamos a ver entonces sería ok yes it is entonces ponemos acá ahí está yes it is no look at the dog is it running mira el perro está corriendo yes it is si, si está hagamos con el pollito ya de atención no el número 2 es esto no perdón sorry it is singing mira mira la cabra está cantando no verdad entonces buscamos como la cabra es uno buscamos otro it pero que sea negativo entonces vamos a poner aquí está este no it isn't entonces completa no entonces aquí vamos a poner no it isn't no ahí está no it isn't entonces ya ya has completado uno de estos uno de estos te falta uno más no ok ahora sí vamos al 3 con el shake here ok vayamos al pollito ahora sí ok no 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 muy bien entonces aquí sería pues no están ok ahí está muy bien entonces todo lo que es not it isn't ya lo completas de todo ya está completado ya no vas a usar esto ya ok entonces continúa por favor con el número 4 número 5 y el número 6 te queda uno de estos y te queda uno y uno de estos right ok como complete please what is the correct answer according to the question number four five and six let's do it ok we are here in the activity number five so that we have listen and circle right the double b sound right so first of all let's see the title so that we have the cow and the wasp no mire el título por favor tenemos aquí no la vaca y la avispa aquí está cao and the wasp muy bien es que esto de waja pensier que lo que tenemos que hacer tenemos que escuchar ya vamos a escuchar esta rima y vamos a circular todos los sonidos que llevan el da del 10 y ya el w entonces vamos a escuchar y luego vamos a circular el sonido de la b doble listo ok let's listen together track 53 the cow and the wasp the wasp and the cow are swimming one is swimming happily the wasp is thin it only weighs two grams it only weighs two grams but the cow sinks in okay we are here okay i'll make sure that you listen to the written right okay so that we have the ring here and that you are going to go for each kind of statement here and that you have to look for that w a ver aquí ya está mira the wasp aquí está el sonido de la w en este en esta línea has encontrado otro más nice very good entonces aquí esta vez mira cuando decimos cao no aquí le vamos a circular a la w w muy bien ahí tienes very good what about the rest of one what about here muy bien tenemos otro que es swimming no también acá le circulo ya muy bien estás haciendo un buen trabajo very good very good ok entonces ahora dite con el resto de las afirmaciones y por favor encuentra el sonido de la w y los circulas right y después claro que sí una vez que la circula o practica la rima ya ok that's right that's it that we are going to do students and parents that's all for this video lesson ok don't forget to practice at home practica por favor en casa todo esto ya porque recuerda que la práctica que nos hace perfectos no practice makes perfect ok don't forget to send your evidences to see what ya entonces nos vemos en el otro vídeo ya thank you very much goodbye